y hay una cosita para explicarte a los seguidores que está aquí que me está viendo parte de los chicos chicos hoy tengo más mal nutrición de bolsita llega a los que llegan los payasos y los zombies ya está aquí en mi casa hoy está mal ni idea es que yo voy a hacer ya son las seis y a la hora de dormir a las seis los zombies los payasos vinieron a la tarde como a las 2 o 4 de la tarde chicos me estaba molestando y yo creo que ya no son mí y lo voy a subir y no para acá y lo que no quisieron venir para el cuarto este que el vivo juego que yo tenía mucho armamento chicos si quiere un vídeo mañana para mi canal de youtube chicos este hecho que reventa a 8 a 8 millones de la chico y a los 40 seguidores de estas suscritos chico y ahora el chico y me gusta chico si revienta a los 8 mil a los 8 mil me gusta chicos vamos a que vamos para la guerra si quiere si que quien quiere los zombies y los payasos chico y que existe los payasos no son un chico yo 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 creo el youtube youtube chico yo creo que se llama maki man parcerito el gramo alta ok mercado y de cerca a por la mente la chica es por la mente la chica es por la mente la chica es por lo mujer chico hoy voy hoy hoy oigo hace o mi veo un nuevo pamitante y tú chico no te quedas aquí chicos, no me solo paso gas, chicos, no me solo paso chicos, no me voy chicos, no me voy a botar, que no me voy a botar ¿qué pasó? ¿qué? ¿qué? un ladrón entró, un ladrón va a mi casa no, es para afuera, es para afuera, niño, es para afuera, niño ¿quién es la persona? ¿quién es? espérate chico, espérate, espérate ¿qué? chico, ya mi cabina, mi, 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 mi cabina, es decir, que en una persona es igualito chico, lo, lo chico chico es que si quieres mi video, chico, hay un segundo link de la descripción donde pone reconocido corre el segundo link de la descripción que pone reconocido, corre, corre, corre el segundo link de la descripción que pone reconocido corre, 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 corre todo esto a ti les Gracias por ver el video.